Gracias por seguir con nosotros, llegó la hora de los deportes. Las Chivas Rayadas de Guadalajara ya tienen nuevo técnico, se trata de Benjamín Galindo. Benjamín Galindo regresa al rebaño sagrado luego de ser presentado como nuevo técnico. Uno de sus principales objetivos es devolver a Chivas el protagonismo que ha perdido. Muchas oportunidades, esta es una de ellas y realmente estoy muy contento de permanecer en esta gran institución y bueno agradecer sobre todo la confianza a la directiva. Con mayor experiencia y siendo ya campeón en el fútbol mexicano, el maestro Galindo llega a Guadalajara con la gran responsabilidad de dar resultados muy pronto. Que te dio la posibilidad de ir a dirigir otros equipos, adquieres mayor experiencia y sí, realmente muy contento, muy contento por este gran desafío, por esta gran oportunidad que se te presenta y de estar nuevamente en uno de los mejores equipos de México. El presidente deportivo del rebaño aplaudió la llegada de Galindo al banquillo, ya que es considerado una leyenda en el equipo tapativo. Creo que la credibilidad ante la afición y ante los jugadores es sin duda y esto ya te crea una expectativa de esto de lo que es Chivas. Benjamín Galindo ya tuvo su primer entrenamiento a solo tres días de su debut ante los Diablos Rojos del Toluca, reto que asegura asume con profesionalismo. Desde Guadalajara, Jalisco, Leslie Flores, KW Noticias. Arranca la temporada de clavados en nuestro país y con ello un nuevo ciclo que servirá de selectivo para el Grand Prix de España y Alemania. Veamos la nota. Arranca la pretemporada de clavados y con ello el inicio de un nuevo ciclo olímpico con el Campeonato Nacional de Invierno que servirá de selectivo para los Grand Prix de China en España y Alemania. Del 17 al 20 de enero se llevará a cabo el campeonato a desarrollarse en la Fuerza Joaquín Capilla del Comité Olímpico Mexicano. Las pruebas serán trampolín de tres metros y plataforma en la rama femenil y varonil. Cabe destacar que los primeros lugares de cada prueba individual en ambas ramas y la mejor pareja de clavados sincronizados serán seleccionados para los Grand Prix de Pina. La nota buena onda de hoy es que el Palacio de Versalles rendirá homenaje a lo largo de este año al jardinero de Luis XIV, André Lennotre, amigo y confidente del Rey Sol y también arquitecto y excepcional paisajista con ocasión de su aniversario. Exposiciones, óperas, ballets y espectáculos relacionados con su obra conformarán este homenaje. Entre otros eventos, el año Lennotre devolverá a los jardines su toque barroco con el regreso de dos esculturas monumentales, Perse y Andrómeda. ¡Vamos con las efemérides! Un día como hoy, pero de 1643, nace Isaac Newton, físico, filósofo y matemático inglés, autor de Principia, donde escribió la Ley de la Gravitación Universal y estableció las bases de la mecánica clásica mediante las leyes que llevan su nombre. Entre sus otros descubrimientos científicos, destacan los trabajos sobre la naturaleza de la luz y la óptica. Por otra parte, un día como hoy, pero de 1920, fallece Benito Pérez Galdós, novelista, dramaturgo y cronista español. Se trata del mayor representante de la novela realista del siglo XIX en España y uno de los más importantes escritores en lengua española. A Galdós se le atribuyen grandes éxitos como Marianela y Doña Perfecta. No te vayas porque después del corte comercial tendremos una entrevista con Laura Lanza de la Fundación Candy. ¡Regresamos!